¡Suscríbete! Un cuarto de kilo de queso, aproximadamente 100 gramos de acelgas, la misma cantidad de paté de perdiz, harina, aceite y por último sal. Cocinamos desde el restaurante Los Pincelines de Andújar. Me encanta el nombre, Pilar, y también nos encanta esta tierra, porque como veis hemos repetido, ayer estuvimos en Andújar, hoy de nuevo también, mañana ya nos vamos para Jaén, capital, donde seguiremos cocinando durante toda esta semana, pero hoy queríamos estar de nuevo en Andújar para conocer a la gran Juani y su cocina. Buenas tardes, Juani. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar por partir la verdura y ponerla a cocer. Pues de momento empezamos cortando la verdura, muy sencillito este paso, Juani. Muy sencillo. Empezamos por la zanahoria. La zanahoria mismo, la cortamos así en trocito grandecito. Y al agua hirviendo. Y al agua hirviendo. Porque, recuerden en casa, lo que vamos a hacer es, en este caso, una cremita de verdura. De verdura, exactamente. Con el queso y toda la verdura. Que luego se la pondremos por encima, esos raviolis. Exactamente. Ya con trima de sarga, más... Más buena va a estar. Y más que de mosita. Más pan gastamos. Para mojar luego. Exactamente. La cebolla. Oye, Pilar, que por cierto, mientras ella sigue cortando, que lo está picando estupendamente, antes me habías dicho algo, ¿no te ha gustado la rima de hoy? Ah, sí, es verdad. Si teníamos pendiente lo de la rima. Pero, ¿qué es esto que una receta tan sencilla que la puedo cocinar hasta yo? ¿Es que pasa? ¿Pones en duda mis dotes cocineras? No, pongo en duda tu oído, porque no te has enterado bien. A ver. Hemos dicho una receta tan sencilla de elaborar que la hace singular. ¿Y tú has oído que la hace hasta Pilar? Ya. ¿A que sí? Ya. Más o menos. ¿Y qué hemos dicho? Sí, había escuchado lo otro. Pilar está mal del oído. ¿Hombre? ¿Cómo he dicho? Pero bueno, si tienes con pinchada a Juan y ¿qué es esto? No, 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 Juan y Juan y ha pensado lo mismo que yo. La verdad es que, pero bueno, no pasa nada. Mañana lo afines un poquito. Oye, Roberto. Si nosotros te queremos mucho. Y ahora soy yo, la que te plantea una cuestión. Sabes que, bueno, los telespectadores de España Directo tienen una participación activa en el programa. Ayer dijimos que el gentilicio de el sitio en el que te encuentras de Andújar era, ¿cómo era? ¿Te acuerdas? Y liturgitano. Bueno, pues hemos recibido muchos correos de telespectadores desde allí, desde Andújar, que dicen que no, que el gentilicio es andujareño. Bueno, pues no quiero ni pensar los que me van a esperar en la puerta del restaurante a mi, Pilar. Andujareño, andujareño. Andujareño o el liturgitano también. Vale, los dos. Lo perdonamos, perdonamos. Y si no, échenle la culpa a Juani, que es de aquí y ella se va a quedar aquí en Andújar. Hola, tú descargándote la culpa, tú a Juani, di que sí. De las dos cosas, mi temita, no se enfade nadie. Andujareño, andujareño. 50 y 50. Ya tenemos todos los ingredientes en cocción. ¿Cuánto tiempo lo tenemos que dejar? Aproximadamente una hora, quizás menos. Cuando esté la verdura tierna. Tiernecita. Exacto. Lo dejamos entonces aquí y nos vamos con la celga. Nos cambiamos de posición en la cocina, nos movemos, Juani. Y nos metemos con la celga. A escalfar la celga. Pues nos vamos con ella. Lo verde nada más de la celga, que es muy fácil. Es una palabra rara, pero fácil de hacer. Cogemos la hoja de la celga, la tenemos el agua hirviendo con una poquita de sal. Y la metemos dentro. Exactamente. Unos segundos, poco. Me decías tú que unos 15 o 30 segunditos solo. Exactamente. Y la vamos a poner en agua muy fría. Agua con hielo. Porque así rompemos, en este caso, que deje de hervir la hoja y que no pierda el color. Que no pierda el color, pero no se nos rompa tampoco la hoja, porque es con la que vamos a trabajar. La vamos a dejar de manera que sea manejable para poder... Trabajar luego el ravioli. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Y cuando dices muy bien, ¿te refieres a que estoy aprendiendo de cocina o...? Sí, sí. Sí, ¿no? Sabes casi más que yo ya. No, no, no. Bueno, bueno, bueno. Ahí andamos, ahí andamos. Me da un mejor consejo ya que... A ver, hojita. Hojita verde. Mira qué verdón más bonito se nos pone. De cada hoja sacamos un ravioli aproximadamente, ¿sí? Aproximadamente. Hombre, si es más grande podemos sacar hasta dos ravioli. Pues muy bien. Muy bien. La dejamos ahí de momento. Exactamente. Y ahí vamos a ver cómo van las verduritas. Nos vamos para la otra parte de nuevo de la cocina. Hoy vamos a trabajar bien aquí. Y vamos a ver cómo queda esa verdurita que habíamos dejado, que tú habías dicho, ¿cuánto tiempo? Una hora aproximadamente. Que está el queso, todo con una textura, blandito. Qué bonito. Sí, sí. Pero más bonito nos va a quedar ahora, porque tenemos que triturar. Exactamente. Pues trituramos entonces. Y van a ver en casa sobre todo porque Juani nos decía, a ver, dos cositas. Primero, Juani tiene un niño pequeño. ¿Cuánto tiempo tiene el niño? Cuatro añitos, cuatro añitos. Cuatro añitos. Y esto es una forma también de que los pequeños coman luego la verdurita. Sí, exactamente, que coman la verdura. Que coman la verdura que últimamente, la verdad que... Y además un plato barato, para la crisis que tenemos. Un plato casero. Un plato casero, fácil de hacer. No tiene ningún ingrediente raro, extravagante, nada. Arreda. Qué complicación a la hora de elaborarlo, ninguna. Ninguna, ninguna. ¿Cómo se llama tu niño? Mi niño se llama José. ¿José? José, José. Dime, Pilar, ¿qué vas a decir? Un besito para José, ¿no? Y a Juani le agradecemos que además haya elegido una receta pensada para toda la familia. Por supuesto que sí. Y Juani además que hoy va a quedar bien con todo el mundo porque le quería mandar un beso enorme a alguien. Juani, ¿quién era? Sí, 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 a una amiga que ha dado luz esta noche allí en Valencia y nada, que creo que... Se llama Laura, Laura, Laura. Y espero que haya pasado un rato corto, como solemos decir, y ya está, y que estén todos bien. Y que se quede con la receta y que luego se la haga también al niño. Al niño, exactamente. Vamos a ver cómo queda esta crema de verdurita. Mira, Pilar, qué textura tiene. De verdura y de queso. Me la traigo por aquí para que Juani pueda moverla. Precisamente esto es lo que buscábamos una vez que pasemos todo esto por el chino. Muy bien. Es un puré, prácticamente. Y queda muy suave, un color que le va a dar un color al plato bien bonito. Y que luego veremos cómo queda realmente en el plato. Exacto. Vamos a reservar, si te parece, Juani. Muy bien. Reservamos aquí y ahora sí que vamos a coger las hojas de acelga. Las hojas de acelga que ya están frías. Preparadas para... Preparadas para hacer ravioli. Ravioli. Entonces, para que se nos quede bonito, ¿ves? La hoja es fácil de manejarla, no se nos va a romper así tan fácil. Le vamos a hacer un cuadradito. Qué bonito. Exacto. Un cuadradito más o menos. Esta supongo que es la parte un poquito más delicada, ¿no? Del proceso. Más delicada. Y cuando está una nerviosa, madre mía, todavía. Pero yo te veo nerviosa, Juani. Y ahora vamos a coger paté. Paté de perdí. Nosotros lo hacemos de paté de perdí porque el paté también lo elaboramos aquí. Es casero también. Es casero, sí. Pero vamos, es una elaboración complicada. Se puede rellenar de cualquier otro paté. Incluso de salmón, de gamba. Cuando tú miras por nosotros y miras por el bolsillo de todos los que siguen nuestro programa, cualquier alternativa sería buena también. Exactamente. Exactamente. Que comemos poco pescado, pues lo rellenamos de un paté de pescado. Un ravioli. Un ravioli. Hacemos otro para que se vea con la soltura que lo has hecho. Muy bien. Cogemos otra hojita. Pilar está entusiasmadísima. Sí. Porque cuando no me habla, o dos cosas, o está pensando, y siempre digo lo mismo, pero es verdad, en algo bonito que decirnos, o es que está apuntando la receta de pe a pa. En este caso, siento decirte que no vas a escuchar nada bonito porque estoy apuntando la receta. Hay que ver. Bueno, tú y yo tenemos pendiente muchos tuppers. A medida que vayas rechazando piropos hacia mi persona, más tardarán en llegarte estos tuppers. Más aún. Es matemático. Más aún, sí. Es que el servicio últimamente de mensajería, que son los propios compañeros, no funciona, Pilar. Claro. Yo creo que se los queda en ellos, ¿eh? Ya. Se queda por el camino, el famoso tupper. Se queda por el camino. Pero tres raviolis hemos hecho, ¿qué hacemos con ellos? Porque, bueno, ahora hay que mocarlos en harina y agua. En harina y agua, solamente harina y agua. Es una pastina o algo así, una harina de tempura, depende de cómo lo que llamamos. Harina y agua, nada más. Harina, agua bien fría, para que no se haga grumito, y ya está. ¿Y por qué tan ligerito? Porque no pretendemos que se haga un rebozado duro, sino que para que mantenga lo que es el... ¿La forma también del ravioli? Exactamente. Que se vea, que se vea lo que hay dentro. El verde, para que se vea el verde, para que se vea cada cerga. Muy bien, muy fácil. A ver cómo lo mojas. Venga, lo vamos a mojar y lo vamos... Porque no vamos a mojarlo, lo vamos a poner... ¿En el aceite? En el aceite bien calentito. A ver... Ahí está el aceite bien calentito. Y allá que va. Y allá que va. Oye, qué fácil se ve. Esto hay que ponerse desde luego en casa, pero muy sencillito y luego quedamos muy bien en la mesa. Sí, 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 sí. Queda muy bien. Es una forma distinta también de comer las acelgas, por ejemplo. Exactamente. Y abandono. Y la verdura... ¿Tu niño los come o no? Sí, sí, claro que sí. A él le encanta el pastel, a él le encanta... Que hay que mandarle un beso también. Adrián, Adrián. Adrián. Que es el tesoro más chiquitito que tenemos de la casa. Que es sobrino. Pero vamos, están aquí criados en la cocina. Sí, serán cocineros en el futuro o no? Sí, sí, sí. Serán, serán, seguro. ¿No ves? Esta es la textura que queremos que mantenga. El verde... ¿Qué tiempo hay que tenerlo en el aceite? Pues... Un minuto, un minuto y algo. Vamos dando la vuelta para que no se nos haga por los dos lados. Eso es. Entonces... El aceite es siempre bien caliente porque si lo tenemos frío se nos pueden abrir. Claro, por eso también lo de la tempura. Además que fíjate, es lo que tú decías, se ve perfectamente el verde en el propio ravioli. Exacto, no está tapado y entonces se mantiene perfectamente el verde de... Roberto. La damos la vuelta a ese último. Dime, Pilar. Me está encantando la receta. Díselo a Juaní. Dice Pilar que le está encantando la receta. Y que este último que estás haciendo se lo quiere llevar ella para casa. Muy bien, yo te lo mando, Pilar. Gracias, Juaní. No me preocupes que te va a llegar. Me acabas de pisar el pie, Juaní. Me acabas de pisar el pie, Juaní. Eso significa que te va a llegar seguro. Juaní, sacamos el último ravioli y yo quiero, a la vez que lo sacas, presentarte a Manolo. Manolo también trabaja en la cocina con Juaní, pero decía, Roberto, yo es que no quiero salir. Y digo, sí, vas a salir para rematar a la faena y para que nos presente el plato. A ver, ¿cómo queda? Mira cómo queda, Pilar. Y en casa, este es la crema de verdurita y de queso y esto son los raviolis. Qué cosa más bonita, ¿no, Manolo? Una receta sana, sencilla, para toda la familia, para comenzar la semana. Y una receta, además, que seguro está buenísima. ¿Por quién va? Te lo digo yo. Va por ustedes, ¿no? Que se dice en estos casos. ¿Rica? Pues nada, disfruta, gracias.